¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje y vamos a estar utilizando esta paleta de Kylie. Primero, espérenme que la voy a limpiar porque es la de Rusia. Voy a estar usando esta paleta, la que tiene tonos neutros, neutros. Voy a tomar este color de la primera fila, este, de la esquinita, y lo voy a estar aplicando lo que es en el hueso de la ceja. Vamos a ponerlo en la cuenca. Yo ya puse como base o primer, puse el de L'Oise, el tono Latte. Vamos a aplicarlo aquí como transición. Ya hice mis cejas, las cejas las hice con el de YC Collection en el Medium Brown. Ok, vamos a difuminar muy bien este color, que va a ser nuestra transición de color de fondo. Para usar ese color vamos a utilizar uno que sea más oscuro, como este, que es el último, el del medio. Y vamos a usar... Yo voy a hacer como que inclinar la cabeza un poquito hacia atrás. Y lo vamos a poner aquí. Esto lo voy a usar para dar profundidad, pero esta vez quiero que sea un poco más marcado. Pero tenemos que difuminarlo. Para eso vamos a agarrar una brocha un poquito más pequeña. Bueno, ya que hemos puesto el color oscuro, voy a ir con la primera sombra y vamos a difuminar. Después de hacer los ojos, voy a realizar lo que es este, el rostro, así que no importa si me mancho. Difuminamos bien este lado. Estoy utilizando la primera sombra. Ok, en forma circular. Ahora voy a agarrar la sombra crema, que es esta. Y vamos a ponerla en el hueso de la ceja. Sí, ahorita lo vamos a difuminar para que no quede muy marcado, porque el color de esta paleta es bien fuerte. Se apigmenta muy bien, o sea, apigmenta demasiado, mejor dicho. Ok, difuminamos ahí y igual acá. Para que solamente le dé esa luz nada más que necesitamos en el hueso de la ceja. Ok, ahí voy a estar usando el corrector. Ya me quedaría un poquito. Vamos a aplicarlo aquí, sin miedo. Fíjate como si con una brocha más gruesa. Ok, vamos a dejar una brocha más delgada mejor. Ok. Una brocha pequeña siento que es mejor. Aunque tardamos un poquito, pero mejor vamos a lo seguro. Ok, difuminamos esta parte de abajo. Y ahora vamos a agarrar la primera sombra que utilizamos, lo que es en el hueso de la ceja. La voy a estar aplicando con una brocha planita como esta. Esta se pigmenta un montón, así que solamente a toquecitos. Sí, a toquecitos nada más porque esta sombra por sí sola de verdad que sí pigmenta muy bien. Ok, lo sellamos muy bien para que no se nos vaya a formar un pliegue. Y con poco producto nada más. Ahí está. Ahora igual lo hacemos de acá. Ahora que ya tenemos este color claro, vamos a utilizar la sombra oscura que utilizamos para hacer un poco de profundidad. Vamos a agarrar y la vamos a aplicar aquí. Y la vamos a meter un poquito, difuminando con este color claro. Así a toquecitos. Y así difuminamos. Ok, algo así. Ahora vamos a agarrar un poquito de la sombra negra que tenemos acá. Puede ser con esta brocha o con una brocha chiquitita. O solamente agarra un poquitito nada más. Y lo vamos a poner a toquecitos a los lados. Un poquito nada más, ¿ven? Igual aquí. Pero lo voy a difuminar para que no se quede tan marcado que digamos. Ok, así. Ahora voy a estar utilizando este de aquí. Que es este, un lápiz negro. Voy a poner acá arriba. Y también aquí abajo. Es como para un look de noche. Y el que voy a realizar. Mejor dicho el que estoy realizando. Algo así. Ponemos también el lápiz abajo. Para a la hora de aplicar la sombra. Agarre muy bien. Ahora voy a agarrar esta brocha de aquí. No importa. Podemos utilizar la parte finita. Y vamos a agarrar igual la sombra oscura. Como todavía no he puesto base. Pues, no importa. Que se manche. Y ahí lo limpiamos. Difuminamos muy bien acá. Yo tengo esa manía de cuando me maquillo. Como que me agacho mucho la cabeza. Ok. Vamos difuminando. Igual acá. Y nos manchamos. No importa. Ahora para difuminar un poco la sombra oscura. Voy a utilizar un poquito de este color. Que es más bajo. Y con una brocha más pequeña. Así. Bueno. Ahora el brillo lo voy a estar poniendo con. No voy a utilizar pegamento. Pero voy a utilizar este. Y este brillo que es de la Splash. Este de aquí se llama Cold Rose. Y este de aquí se llama Tiara. Voy a estar utilizando los dos para darle más potencia. Este lo voy a utilizar como si fuera pegamento. Y el otro lo voy a utilizar para que le dé más, 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 este, más brillo. Aunque no sé. Aunque no sé. Aunque no sé. Ok. Vamos a poner solamente en la parte de aquí del inicio nada más. Solamente el inicio. Y la parte de adentro solamente lo arrastramos. O sea, de adentro hacia afuera. De aquí. Hacia afuera. Ahora sí voy a agarrar los brillos sueltos. Y lo voy a poner aquí encima. Con los dedos lo difuminamos. Y ya está. Va y con las fotos se van a ver. Porque ahorita con la luz no se llega a captar muy bien a veces con el video. Y aparte que la luz del día a día no me ayuda. Está medio como que nublado el clima. Migo raro. Ok. Ponemos este brillo. Es como más para estas fiestas. De año nuevo o algo así. Y ya que uno seguro sale a las fiestas y eso. Puedes utilizar cositas así con más brillo. Están utilizando estas pestañas que se llaman Diva. Son de Shop Lady Lashes. El pegamento de Huda Beauty. Y vamos a pasar máscara. No voy a poner delineado para que no mate. En la ahumada que he hecho con las sombras. Y el brillo. Que ya después de poner las pestañas paso base. Y después de la base recién pongo máscara abajo. Para que no las vaya a manchar luego. Estas pestañas si son más... Más tupiditas. Más tupiditas. Pero son bonitas. Vamos a poner estas pestañas. Este pegamento así hay que tenerle un poquito de temor. Porque es color negro. Y como que da miedo que te vaya a manchar. Pero este... Hay que utilizarlo con mucho cuidado. De base. Este... Ahora voy a poner las pestañas. Tengo miedo. Así que voy a agarrar un espejo. Tengo miedo. Estropear el maquillaje. Por la... Por el pegamento. Ahí están. Las pestañas son bien bonitas. O sea, tienes que ponerla como que ya. Así y sin moverla más. Porque si te equivocas. Si la pones muy arriba. Ya no la vas a poder retocar. Vas a tener que limpiar esa zona. ¿Vieron? Bonitas pestañas. Bueno, ya que tenemos puestas las pestañas. Ahora voy a continuar. Con lo que es mi maquillaje. Mequillaje. De rostro. Vamos a ocupar. Este corrector. Este de aquí. Estoy utilizando este de acá. Es más claro. Y también la base que utilicé. Fueron las dos bases juntas de Bisú. Ok. Difuminamos con la esponjita. Así. Estoy hablando un poco abajo. Porque mis hijas están durmiendo. Ahorita acá es tarde. O sea, no es de mañana. Es tarde. Estamos como las... Cuatro será. Cuatro de la tarde. Bueno, difuminamos de esta manera. Aunque me gusta que la base no es tan pesada. Pero no es mate, 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 mate. Bueno, ya que tenemos eso, voy a utilizar el polvo de Dermacol. Y lo voy a estar usando como baking. Pero solamente en la parte de abajo de los ojos. Nada más. Y voy a utilizar su esponja. Aunque su esponja está todo un desastre ahorita. Vean cómo está. Se ha manchado completamente. Y lo vamos a poner aquí abajo. Sin temor. Así, 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 así nomás. Sin miedo. Esto, lo que me gusta es que lo sella completamente. La parte de abajo de los ojos me gusta. Y también esta partecita que siempre me brilla. Esta parte. De aquí. Yo le había sacado el protector que tenía. Por eso que cuando lo puse en mi maleta en el avión. Se revoltó todo y todo se empezó a caer. Y bueno, ahora ya que tenemos esto, vamos a hacer nuestro contorno. Y voy a estar utilizando de contorno la paletita de esta chiquita de Elf. Con esta brochita que es de Too Colour. Vamos a hacer nuestro contorno antes de pasar lo que es la máscara de pestañas. Ok. Bueno, ya que tenemos más o menos el rostro, vamos a agarrar esta máscara de gauche. Y vamos a pasar bastante máscara. Disculpen la cara que pongo. Así. Esta máscara me gusta porque alarga muy bien las pestañas. Me gusta como hacer las pestañitas. Así. Ok. Bueno, el labial que voy a utilizar es uno suave porque ustedes saben que me gustan las labiales más suavecitos. Pero ya ustedes lo pueden cambiar. A mí me gusta así. Ahora vamos a poner nuestro iluminador. Ahora vamos a poner nuestro iluminador. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Le hice esta parte en el piquito para que los ojos se vean como que más largos. Y bueno, el labial le puse este color. Creo que se ve más sencillo y más delicado. A pesar de que las pestañas son grandes y eso. Pero a mí me gustó más con este labial. Que se llama Infectious. Algo así. Este color que es de la Splash. Me gustó bastante con este. Pero bueno, no sé ustedes con qué color lo quieran combinar. Pero a mí me gustó más con este de aquí. Así que eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Quise hacerlo así con los ojos naturales. Porque siento que también se ven bonitos. Y no siempre con colores con lentes de contacto. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en este próximo video. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscríbete también al canal por aquí. Y también activar la campanita. Así que creo que eso sería todo. Si no me equivoco. Ah, y también te invito a mi canal de vlog. Que también estoy subiendo algunos videos. Este, un día sí, un día no más o menos. Este vlog aquí en Perú. Así que chicas, nos vemos en este próximo video. Y espero que les haya gustado este maquillaje. Así que nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!